Mira, nosotros estamos pasando ahora por una situación, como le decía a los otros periodistas, que esto es típico en tiempos de cuaresma, por lo menos la situación que nosotros estamos viviendo, los que vivimos a la orilla del río Jaya, por lo menos usted ve que ya el río está cogiendo muchísima agua y las autoridades hasta el día de hoy ni siquiera nos han dicho dónde están los terrenos donde serán construidos los apartamentos de las personas que viven en la orilla del río Jaya, especialmente en el Baje Azul. Por eso vamos a aprovechar la oportunidad para hacer un llamado al presidente de la república, también a las autoridades de aquí de San Francisco de Macoril, para que inicien ya con la construcción de los apartamentos de las personas que viven a la orilla del río Jaya, porque nosotros no aguantamos más. A partir de este miércoles en 8, nosotros como moradores del Baje Azul y del sector Santa Ana, vamos a iniciar la lucha hasta que el gobierno inicie ya con la construcción de los apartamentos, porque ya no aguantamos más. Anoche tuvimos que amanecer, por lo menos yo vivo aquí, pero yo tengo mi casa ahí en el Baje Azul. Yo tuve que amanecer anoche, acechando el río Jaya ya para que no haya una inundación y esas personas que estaban durmiendo fueran arrastrados por el río Jaya. Ya estamos cansados, señor presidente, ya estamos cansados, autoridades de aquí de San Francisco de Macoril, vamos a ejercer la lucha hasta que ustedes hagan lo que tengan que hacer, porque no nos van a poner un caramelo en la boca como ustedes, como sus autoridades, están impuestos a hacer a los moradores y a las personas que viven en las diferentes comunidades donde hay inundaciones.